¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la provincia de Ocros, el distrito de Ocros, en la ganadería del señor Gildardo Sotelo, un ganadero apasionado por la raza pardo suizo brón, que hoy nos está exhibiendo parte de su ganadería, que todo aquí se realiza, la crianza, a base del pastoreo libre, a base de pastos y forrajes, como es el kikuyo, la alfalfa, los regrases y los tréboles. Aquí no se suplementa nada más que la sanidad animal se maneja bien, y son los animales que están en promedio produciendo entre 15 hasta 20 litros diarios. Y ahí pueden observar una de las vacas, que es el testigo de la calidad de leche que hoy va a ordeñarse. Aquí tenemos más vacas bonitas y hermosas en la raza pardo suizo brón, al borde de esta ribera de río. Como pueden apreciar amigos, la ganadería es una pasión, es una actividad muy hermosa, que te conecta con la naturaleza, con el campo, con la gente, y aquí se desarrollan las actividades para producir leche y carne para alimentar a las ciudades y a los supermercados. Ya llegó la hora de ordeñar las vacas, de sacar la leche a pulso. Hay que estar bien papeados y bien alimentados para poder llevar más de 150 litros de leche en estos porongos para la industria del queso y los yogures. Señor Sotelo, esto es ya para el Tik Tok, que te van a ver en todo el mundo ahora. Ojalá papi. Cuéntame un poquito resumido sobre tu ganadería y sobre la actividad que desarrollas aquí en Ocros. Mira, la ganadería, como antes dije, yo soy nacido y crecido acá desde la edad de 20 años que terminé mis estudios, me dediqué a la ganadería. Y mi mayor anhelo era de mejorar el ganado todos los años, de seguir adelante, de seguir mejorando. Aunque he tenido años buenos y años malos, cuando ya a veces las mejores vacas se nos panzaban, a veces se nos rodaban. Ha habido, no todo no ha sido color de rosa, pero sí, a pesar de todo eso, hemos seguido mejorando el ganado, hemos seguido al pie al pie y este es el fruto de toda nuestra vida. Para llegar a esto es lo que somos. Acá hay lindas vacas, acá hay vacas de 18, 20, 25 litros. Todo el ganado arranca con 12 litros, primer parto. De ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y esto es el fruto, como el nenante decía, para educar a nuestros hijos, para tomarnos un par de cervezas mediante estos nuestros animales y debemos quererle como a nuestros hijos. Muchas gracias. Sin duda, ha dicho algo muy importante. La ganadería para el campesino, el agricultor, es como un banco. Gracias a la ganadería podemos ir al médico, a la clínica, comprarnos un carro, comer bien y tomarnos unos buenos tragos, como el doctor Gilardo. Y sobre todo, educar a nuestros hijos para que vayan a las universidades y a las mejores universidades y no estar dependiendo tal vez del pésimo servicio que te da el Estado. Así es, así es, señores. Acá los muchachos ya están trabajando dos años conmigo, ellos están a cargo del ganado. Ellos ya son como si fueran, se han familiarizado con los animales, están ahí al pie, ya son como si fueran, ya les conocen los animales a ellos. Bien, ahora vamos a ver aquí a la ordenadora humana. Señora, ¿cuánto tiempo te demora a sorniar todas estas vacas? ¿Cuánto tiempo? Sí, sacas toda la leche. Ya, desde muchacha. Ya tiempo, ya, yo saco. ¿Como 10 años? De 10 años, ya para arriba. ¿Y te gusta la ganadería? No, yo te acostumbran. Este, el ambiente del trabajo ya. Muy bien. Podéis pedir, amigos ganaderos, vivir en este paraíso, al costado del mismo río. El sol, la naturaleza, leche fresca, queso fresco, frutas y verduras que te otorga el campo, un buen microclima, alejado de la bulla, del tráfico. Esto es nuestra pasión por la ganadería, esto es el ganadero, que ayudamos a vincularse a los pequeños ganaderos, a las actividades económicas para hacerle más sostenible y más rentable.